Cerro Portenio jugó un gas en Brasil, el ciclón incluso comenzó ganando el partido pero al final el equipo no aguantó, Gustavo Gómez apareció para destruir los sueños de Cerro y privarle de un merecido triunfo. Vamos a comentar los mejores momentos del compromiso. Compromiso El partido arrancó con dos equipos salieron a proponer lo que hizo que el juego prácticamente no se transite por el medio campo que estaba completamente roto, y fue Cerro el que para sorpresa de propios y extraños salió beneficiado de esta dinámica de partido, ya que el ciclón devolvió embate por embate a Palmeiras, y en una de esas llegó el gol que abrió la cuenta para el equipo de Facundo Saba. Damián Bobadilla filtra una pelota en profundidad para Robert Morales que recibe en velocidad ante la marca de Gustavo Gómez, la pantera amaga con encarar para afuera pero rompe para adentro y filtra un pase precioso basura un pase precioso basureando a Mandibulín Gómez. Diego Churín recibe la pelota y saca un defectuoso remate de zurda que Weberton da rebote, y el propio Damián Bobadilla que había comenzado la jugada pesca el rebote y la manda adentro. Golazo de Cerro por la jugada colectiva, y bien por Robert Morales que humilló a Gustavo Mandibulá Gómez. A los 12 minutos, poco después del primer gol, Cerro contó con la brillante posibilidad de marcar el 2-0, Gabriel Baez se manda una gran aventura individual desbordando por banda izquierda y manda el pase atrás para Diego Churín, quien tenía todo el tiempo del mundo para acomodarse o decidir mejor, pero lamentablemente Churín vuelve a rematar mal y manda el disparo por encima del travesano. Clarísima situación de gol que quizá de haber entrado, hubiera liquidado el partido. En los minutos siguientes Palmeiras marcó el ritmo del partido gracias a la jerarquía de sus individualidades, Gustavo Gómez así como cuando juega en la selección paraguaya pifia un claro remate de cabeza frente al arco de Jan, en los minutos siguientes Palmeiras tuvo un par de llegadas claras que Gabriel Menino no supo aprovechar, y sobre los minutos finales del partido fue nuevamente Cerro el que tuvo la más clara. El Pachi Carrizo se aviva en un córner, en cara y manda un centro al área que Churín la baja para Beto Espinola, quien inútilmente no pudo cabecear como la gente y despilfarra a una importante ocasión de gol. Y así se fueron los primeros 45 minutos con Cerro como justo ganador. En el segundo tiempo el Pijó, los dos equipos salieron a proponer nuevamente y ninguno realmente tuvo una chance clara como para mover el marcador. A los 65 Palmeiras empata sin merecerlo con un gol del hijo de puta de Gustavo Gómez, el mismo Cagón que nunca hace nada jugando para la selección paraguaya pero le juega con rabia a los clubes paraguayos por las críticas que recibe en Paraguay. El gol de Mandibulín además debió ser anulado, porque el compañero de Gómez estaba en clara posición adelantada, pero el árbitro argentino tenía mucha hambre y no tuvo más remedio que convalidar el gol para que convalidar el gol para poder cenar al final del partido. El único jugador que si marcó diferencias en Palmeiras fue Hendrity, quien entró y bailó a la defensa de Cerro y Jan le sacó un balazo que tenía destino de gol. Minutos después Palmeito, nuevamente el paquetazo de Mandibula Gómez gana de cabeza en el área y mete la pelota para el medio para que Navarro empuje y Palmeiras tome ventaja. Inmerecido triunfo de Palmeiras, el partido terminó así y ahora todos los equipos se quedan con 3 puntos en el grupo C. En fin no hay nada más para decir, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y como te digo siempre, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. Próximo video. No hay nada más para decir, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y si no olvides dejar tu opinión en los comentarios y si no olvides dejar tu opinión en los comentarios.